Nos fuimos durísimo y sin preguntar con la nueva colección de Voila de Bob Esponja y no la habíamos dado Disculpenme es que la garganta todavía la traigo Su respectivo cierre a la colección de Angry Birds donde hay muchas cosas buenas que destacar Toda la banda y yo me incluyo fuimos pues bastante felices con esta colección, estuvo muy bien Se aprendieron varias cosas con la colección pasada de los Pinky Pau con el tema del Richie Dorado Ese mendigo Richie todo mundo lo quería Y aplicaron lo mismo aquí con los Voilás de Angry Birds Pero no sabíamos que iba a ocurrir Nos cambiaron un poco la jugada y pues todo mundo se volvió loco buscando el Red Dorado Ya yo ni siquiera ya lo estoy buscando Ya nada más vamos a darle su respectiva despedida con los últimos 10 Voilás de Angry Birds Y ya los únicos que conseguí fueron de cajeta Lo admito, los de cajeta no son mis favoritos, son los de chocolate Pero es lo que conseguí y me quedan de perlas para despedir esta bonita colección De Voilá Angry Birds, vean hasta coleccionador y todo, una gran experiencia Váyanse por la botana, pónganse bien cómodos, jálense algo de beber Porque está siendo un calorón, estos de verdad ahorita los voy a abrir Van a estar así como hasta derretidos Pero antes de irnos ya directo duro contra el muro Primero lo primero, vamos a mandar saludotes a todos los miembros del canal Como debe ser Muchas gracias Muchas gracias por todo su apoyo mi gente Vámonos ahora sí, este, pues de uno por uno ¿no? Cuando son muchísimos dos cajas o 120 o 150 Es cuando decido mejor abrir todo y solo abrir las figuras Pero ahorita vamos abriendo cada una de las figuritas Porque solo son 10 Así que amigos Yo creo que ya no me falta ninguno ¿Saben qué me faltó de verdad? Los megatazos, los caps grandotes, los especiales Pero ya alguien se los encargué Y pues ya nada más cosa que me los entregue Pero espero que no, me gusta más que me salgan figuras Como debe ser Vean nomás Aquí está La figurita Salió una figura Y pues vámonos con el otro Les voy a dejar sorpresa Porque ustedes saben que si llegase a salir el rat verado Tiene que venir con una respectiva tarjetita Así que pondré mi cara más seria Mi cara más de sin amigos Si es que vi algo, ustedes no se enterarán Segunda figura Vamos a ver Que estaba pensando ahorita cuál fue la figura más difícil Sin duda la del red dorado Pero alguna figura que yo haya querido Y que me haya salido muy poco Yo creo que el Bubbles Ese está bien raro Me salieron solamente como 3 o 4 Tenemos otra figurota Efectivamente Voila Número 4 Y tenemos figurota Cara de seriedad Marvin Cara de seriedad Vámonos Con el que sigue ¿Dónde está? Acá está Acá está la figurita Otra por favor Y sí Lotecito de figuras Acá tenemos bolsita Vámonos Cara seria ¿Si estoy serio? Sí Con cara de Sin amigos Se le estaba pegando un voilá Y esto es de volada Muy bien Y todos con figuras A mí esto me gustó Es una parte que me gustó bastante De esta colección Y de cuando ya me arranqué a abrir un montón Que puras figuras Puras figuras Y las que en el pasado eran difíciles A mí me salieron Por decenas Entonces Ay sí es figura Le dije Ya no hay Acá está Oye ¿Este está? Normal Tengo que poner Cara normal Última Bolsirijilla Últimos 10 No les tengo que mostrar más Ah mira Esto está curioso Vean salieron 2, 4, 6, 8 10 figurotas Son las que salieron Y aprovechemos Váyanme diciendo mi gente ¿Cuál de todas estas figuras Fue su favorita de esta colección? ¿O cuál es la que les costó más trabajo? La que me costó más trabajo Yo creo que a todos en general Pues al red dorado Pero saben a lo que me refiero La figura que a ustedes más les costó trabajo Vean es Matilda Matilda pero transparentosa Vean nada más Bonita la Matilda Que yo vi que este A varios les faltó A varios me estuvieron diciendo Oye Marvin Es que me falta esa Matilda ¿Qué otro me estuvieron pidiendo? Creo que uno de los cerditos El enojado Vámonos Con este otro acá Este Se siente de buen tamaño Yo estoy abriendo así Ándale así Ah miren Un marranito Salió Bien Aquí está El de glitter El de brillitos Bueno los dos son Son Ah será Lote de figuras Con glitter ¿Quién sabe? Dicen mi hijo Se ven así como las papas Correcto Pues miren Están saliendo puras Brillitos Puras de glitter Y esta es muy bonita De todas las que me habían salido Yo creí que eran la misma Hasta que me di cuenta que no Son dos diferentes Los ojos cambian Ah ok Bien por mi Muy bien Excelente Vamos a abrir Ese Se me llenaron las manos De voilá A ver ustedes ¿De qué color creen que es el que salió aquí? Uno De los dos Blue ¿Vale? Ahí está A mí que es un bomb Pero tal vez no Porque el bomb Si pues es Grandote ¿No? Como el Terrence Ay no man Vean 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 Sin cortes Si era bomb Pero este tiene como pico de cuervo No sé por qué lo hicieron tan diferente Para los que son adictos a este juego Pues imagino que debe haber ahí alguna diferencia ¿No? Porque este bomb Es así Tiene el pico así largo Como cuervoso En comparación al otro bomb Al color Pero vean No quiero decir Esa palabra Prohibida Aquí en Marvin Collector Porque Este está pesadote Chance Ay no mira Muy bien Óyeme Vamos Excelente Les voy a decir Creo que es un cerdito Porque está súper pesado Es choc Pero de glitter Enorme Ay 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 Será el red Ay Será el primer repetido A ver cuál creen A ver cuál creen que salió aquí repetido Porque es repetido Ya se los dije Pero a ver Tienen ahí unos segunditos Cuál creen Cual creen Porque ya me tardé Está atorado Vean Ay miren Creí que sería diferente El otro No lo fue Fue el mismito Ah esto está terminando Pero vamos muy bien Están saliendo Muchos diferentes Este se abrió bien raro Vean Este está ahí como Y cuál creen que salió Bueno pues ya se los mostré Ay es diferente Repetidillo Esto es basura Y vámonos con el choc El último Pues una bonita despedida ¿No? Porque ya nos vamos con todo Por esa colección de Bob Esponja Que se ve que viene durísimo De hecho Acá tengo algunas figuritas Vean Acá está La abuela de Bob Esponja Bob Esponja Lo tengo por acá Y ya se filtraron Algunas imágenes De una bolsita De premio De Bob Esponja De figura Que dice winner Tres veces Y abajo dice Figura dorada Pero no trae Una figura dorada Ahí hubo una super falla En la Matrix Se le salió de las manos A bola Pero ya nos hicieron El spoiler De que habrá Una figura Dorada por ahí O varias La verdad no lo sabemos Eso está bien Loco Ya varios Ya la pudieron encontrar Ya vi hasta que La están vendiendo Pero vámonos Con el último 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 Y el todo Por el todo Mi gente A ver Acá va ¡Ay sí! Aquí está Ese loco Hijo del demonio Lo logró No Puede ser En el último Sobrecito Del último Video De Voila Angry Birds Y ¡Ay amigos! Eso Hubiera sido Completamente épico Pero mi gente Tengo que ser Muy sincero Con ustedes Mi felicidad Es genuina Esa sí Es real Pero este Red dorado No me salió En mis Voilás Amigos No me salió La decepción Y yo todavía dije Abro 10 Voilás Sería la cosa Más épica Que saliera El red dorado Y estaba planeado Que si no salía Un red dorado En estos últimos 10 Voilás De Angry Birds Se los iba a regalar A ustedes Pero este Me lo regaló Voilá Me lo enviaron Así como de bien Random Llegó Yo caramba Así que voilá Ocupo este pequeño espacio En el video Para darles las gracias Porque la verdad Se están rifando Muy cañón Con sus colecciones Y con este tipo De detallitos Digo Muchas gracias Seguramente vieron ahí La locura La desesperancia Del Marvin Buscando El mendigo red dorado Por todos lados Esto no fue lo único Que me enviaron Dejenles muestro Lo otro Esta es La figura Que te están regalando Al encontrar El red dorado Pero vean Híjole Creo que El cartero Se enojó Conmigo Y fue esta feta ¿No? Quien lo trajo ¿Por qué patean Los paquetes? Vean nada más Me tocó El 170 De estos todavía Hay posibilidad Yo he visto todavía Que lo han encontrado El tema es Que yo ya no he comprado De Angry Birds Estoy comprando De Bob Esponja Pero vamos a abrir Es más Hasta vean Como le estoy abriendo Porque ya no quiero Darle más en la torre A la caja Sinceramente amigos Yo creí Que era una figura Más pequeña Está enorme Ahorita van a ver Oye si es madera Esto de acá arriba Que loco Aquí dice Voila.com Pero en la parte de atrás Viene el número De serie Ay 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 Varios estaban ocupando Un red Y un cerdito Para hacerlo comparativa Pero vean nada más La escala Ocuparé Este cerdito De aquí Esta es la diferencia En tamaño Por si alguien No tenía Una idea más clara Como Gio Ese es el tamaño De la figura Es enorme Este hermoso Red dorado Muchas gracias Voila Se reifaron Como los grandes Cierro con broche de oro La colección De los Angry Birds Ya teniendo esta Yo me siento Complacido De verdad Voila Sigue haciendo las cosas Así La estás haciendo Excelente La colección De Bob Esponja Viene con todo La banda Anda loquísima Buscándolos Yo he tenido Muchos problemas Para conseguir Los mendigos Voila De Bob Esponja Ya tengo Los del siguiente Video Pero sé Que nos guardan Algunas sorpresas Para el camino Así que Muchas gracias A todos ustedes Gracias Voila Yo soy Marvin Nos vemos En un próximo video Y pues Que les digo Esta cara Es de felicidad Genuina Mi gente Ya Colección completa Y de verdad Que yo hasta lo comenté Ojalá y en este Coleccionador Hubieran puesto Un pequeño espacio Digo Para los afortunados Que me considero Muy afortunado Para el red dorado Vean Este entra aquí también Y entra a la perfección Un espacio Para el red dorado Aparte De toda la colección Hubiera quedado De perlas Mi gente Pero De verdad O sea Solamente Es un detallito Muchas gracias Voila Pero muchas gracias A todos ustedes Ustedes lo hicieron posible Y seguiré subiendo videos Y vamos a ver Que nos depara En el futuro Con la nueva colección Vamos a tenerlos todos Se los apuesto Mi gente Nos vemos Adiós 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 Adiós